Buenos días, hoy es el tercer día del viaje. Ayer no me despedí. Estaba tan cansada que según me metí en la cama me quedé totalmente dormida. También eran las cuatro y media en Madrid y me había levantado a las tres. Yo qué sé, no había dormido nada. No puedes compararla ahora que te levantas aquí con la hora de dar la que te cuesta. Ya, pero yo todavía tengo hiela. No inventé, hombre. Habéis visto cómo se levanta ya por la mañana vacilando, ¿verdad? Porque estás inventándotelo. Ya estamos. Y nada, queríamos ir al Museo de Historia Natural ahora por la mañana, pero nos pilla un poquito mal el tema del metro, no nos coincide. Entonces vamos a ir primero al MET y después, como se ponga el día, vemos si damos una vuelta por Central Park y luego vamos allí o ya veremos lo que vamos haciendo. Así que nada, comienza el día. A ver, estoy discutiendo con Diego lo del horario que os he dicho, pues estoy volviendo loca. Comentando. Como se dice, te va atiendo. Me levanté ayer a las 3 de la mañana de aquí. Y como ya estaba despierta no había forma de dormirme. Así que me quedé despierta y ayer nos acostamos. ¿Qué hora era aquí cuando nos acostamos? ¿A las 11 de la noche? Pues a las 11 de la noche me acosté y claro, ya estaba que no podía con mi alma por haberme levantado a las 3, pero era por el rollo del día al lado. Ahora sí, espero que haya quedado claro. Os he enseñado la puerta del apartamento, que es fácil de identificar. Y es que Diego se ha dejado el móvil, así que nos hemos tenido que dar la vuelta. Aprovecho y os enseño un poco el maquillaje, a ver si se ve bien. Y bueno, en los ojos llevo una sombra de Colourpop, que es la DGAF. Y en los labios llevo el Goalish de LA Splash, que cayó ayer en Rikis. Y es que me pareció... Vamos, lo tenía ganas y fue verlo y decir, Dios, lo tienen y lo compré. La verdad es que no miré si tenía alguno más chulo. Ya estamos dentro, de un momento parece que no hay ningún problema porque es grave. Os lo enseño así un pelín. Y os quería comentar que hay un sitio donde puedes dejar la mochila, el abrigo y tal. No te cobran nada por dejarlo. Y lo único, te dicen que no dejes dentro pasaporte, dinero, cosas electrónicas. O sea, pues esto. Y bueno, os lo enseño así un pelín. Te dan un numerito y con eso ya entras. Ya te lo guardan, perdón. Y luego nos han dado con las entradas esto para que lo llevemos encima. Tú das lo que quieras, das la voluntad. Y no te pones ningún tipo de problema. Vamos para adentro. Una cosita, dentro del MET tenéis wifi gratis. En la sienda Sephora tenéis wifi gratis. En el metro hay wifi gratis. Casi todos los sitios donde vayáis a comer hay wifi gratis. Entonces yo no recomiendo poneros una tarifa de datos porque es que tenéis un problema. ¡Gracias! 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 Vale, me está dando miedo a acercarme. Como se mueva me cago. ¡Gracias! 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 Hemos salido del MET, hemos estado dos horas y media más o menos dentro. Os quiero enseñar que ahí está la casa. ¿Está enfocando bien? Sí. Esa era la casa de John Lennon, que está justo al lado del parque, el Central Park. Estamos atravesando Central Park para ir al Museo de Historia Natural y buscar algún sitio para comer, que estamos muertos de hambre Y mirad qué gracioso, están haciendo las fotos para la boda ahí Por ahí hay una chica haciendo gimnasia Luego hay por aquí un montón de gente corriendo, haciendo futín Y luego hay ahí como un campo de béisbol Y están también jugando Bueno, pues vamos a entrar en el museo Y esto lo conocéis todas, vengan, ¿qué peli sale este? I'm Larry Daly, I've got a job interview with Independence Day Noche en el museo Deciros que aquí sí que hay wifi también Y lo único, igual la entrada es la voluntad Pone 20 dólares, pero podéis dar lo que vosotros queráis Como si queréis dar un euro, un dólar, perdón Que sin problema os lo aceptan Y yo os digo que no os miran mal ni os ponen ningún tipo de problema Y aquí el guardarropa sí que cuesta dinero Son dos dólares por persona y te guardan abrigo y mochila Mochila si tienen espacio Si no tienen espacio, no te la guardan No te la guardan abrigo y mochila No te la guardan abrigo y mochila ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Just close your eyes We're very different takes on this Oh my 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 No, 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 no. Es un piso 48 y hay dos opciones de cena. Una que es un menú que son 86 euros por persona y otra que es un buffet que son 38 euros por persona. Así que hemos cogido el buffet y vamos a cenar hoy con vistas a Manhattan. Bueno, os añado que nos acaban de decir que al no estar registrados en el hotel nos cobran 8 dólares más por persona. Gracias. 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 Así que nada, un besito y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.